Nuestra policía de tránsito favorita con nosotros. Sí, está con nosotros Jennifer Godoy para que nos pueda indicar cómo están las calles, avenidas, bulevares, calzadas, etc. de Guatemala. Muy buen día, qué gusto poder estar con ustedes y usted querido televidente por estar en sintonía de TN23. Y por supuesto ya ciertas complicaciones se empiezan a generar en el transitar vehicular. Ya lo podíamos observar esta vez en el área de la sexta avenida A, allá en la zona 9, donde cientos de personas ya están realizando sus respectivos trámites para los antecedentes, por lo que si va a transitar por ese sector, siempre hágalo con mucha precaución. Mientras tanto, nos vamos a ubicar esta vez en el área de los puentes gemelos. Es situación diferente a como se encontraba ayer a esta hora. Siendo a las 7 de la mañana con 23 minutos, podemos observar que ya se encuentra activo nuestro carril reversible, el cual puede hacer uso del mismo a la altura de la Calzada Roosevelt y 12 avenida de la zona 11. Aquí podemos visualizar que en sentido hacia Misco, buscando el área de la zona 7, está un poquito más fluido, pero ya se empieza a tornar bastante congestionamiento en sentido hacia el área del bulevar Liberación. A la altura siempre de este bulevar sobre la tercera avenida de la zona 13, a un vehículo se le activó la alarma, el cual estuvo varado ahí por unos minutos, pero este ya se retiró de la vía pública. También se les informaba anteriormente sobre un trailer con desperfectos mecánicos, esto a la altura del periférico y 18 calle de la zona 11. Este se encontraba en carril derecho y ya fue movilizado hacia un lugar donde no genera complicaciones. Lo van a seguir enlazando siempre en la ciudad capital para que pueda seguir apreciando el panorama y tome alguna ruta alterna si fuese el caso que hubiese demasiado congestionamiento. Esta vez nos vamos a ubicar a inmediaciones de reloj de flores. Aquí puede visualizar en estos momentos las personas que se dirigen sobre la sexta avenida para incorporarse hacia el área de la zona 13 de la avenida Incapié. Se encuentra totalmente despejado, pero sí ya vemos cierta acumulación vehicular proveniente del área del Boulevard Liberación para incorporarse a esta zona céntrica en donde hay cientos de negocios y oficinas que podría tornarse un poco más pesado y más cargado en cuestiones de que ya la otra semana algunos estudiantes inician sus labores y específicamente el 16 de enero. Así que por favor siempre tómese el tiempo necesario para salir de casa revisando tanto las condiciones mecánicas y eléctricas de su vehículo para que no vaya a quedar varado en la vía pública. También en el área de la primera avenida y novena calle de la zona 1 se suscitó una colisión entre dos vehículos particulares, únicamente se reportaron daños materiales y también ya han sido retirados de la vía pública. Lo vamos a seguir enlazando en otra de nuestras videocámaras, las cuales son trasladadas a usted en tiempo real. Esta vez en el área del kilómetro 4.5 de ruta al Atlántico, aquí podemos visualizar que en sentido hacia esta ruta, hacia el nororiente, no vemos mayores complicaciones, totalmente despejado, pero sí ya podemos observar cierta acumulación vehicular para incorporarse hacia el área de la calzada José Milla y Vidaurri. Aquí como ruta alterna pudiese tomar el área de la calzada La Paz o bien incorporarse hacia el Boulevard Las Bugambiles. También se les informa que ya a partir de mañana, mañana miércoles 4 de enero, se estarán realizando la inscripción para los próximos 10K nocturnos. Más información a través de arroba10kguatemoniguate, ahí puede ingresar a esta página y le desglosará el banco en donde podrás realizar su inscripción, pero también es de informar que debe tener su IPU, que esto es un código el cual debe de tener el acceso para poder ingresar y así inscribirse para dicha carrera. Este IPU, este código, lo puede obtener al número 22005252. 22005252. Entre tanto, puede visualizar la cámara que se encuentra ubicada en el anillo periférico a la altura de la calzada San Juan, en donde visualizamos que los vehículos que se incorporan hacia el área de la zona 12, no vemos mayores complicaciones, ambos sentidos totalmente despejados, pero sí se encuentra cierta acumulación vehicular, esto y mediaciones del puente incienso para que tomen en cuenta dicha información si va a transcurrir en los próximos minutos. Siempre es de mencionar y recalcar nuestras recomendaciones, que es que utilice su cinturón de seguridad, que se abstenga de, mientras está conduciendo, utilizar su teléfono celular, porque esto podría ocasionarle algún accidente, y por supuesto disminuye en gran manera la visibilidad en el trayecto. Nos vamos a enlazar en otra de nuestras videocámaras, esto en mediaciones de la sexta avenida y octava calle de la zona 9, aquí podemos visualizar en estos momentos que la incorporación sobre la sexta avenida, específicamente la pista izquierda es la que presenta ciertas dificultades, pero es únicamente la cantidad que detienen los semáforos que se encuentran en la localidad. Dudas, comentarios o sugerencias puede comunicarse a través del 1551 o visitar la página de muniguate.com, siempre es importante que pueda respetar los límites de velocidad, ya que está siendo monitoreado por radar y por las cámaras las 24 horas. Nos vamos a seguir enlazando para que pueda seguir apreciando el panorama, pero recuerde que somos la PMT en todo y siempre se genera información de su interés, por eso los dejo con Heidi y Gadiel. Muchas gracias, Jennifer. Jennifer, solo una consulta, por ejemplo, en las áreas en donde en este momento pues hay mucha aglomeración de personas, precisamente en la sexta avenida A de la zona 9, en donde pues miles de personas están realizando sus trámites, ¿tienen ustedes pues el control del área, tienen algún desvío, si se puede transitar, tienes tu información de esto? Sí, fíjate que de hecho también hay ciertas complicaciones a la altura del RENAP, esto sobre la calzada Roosevelt y a la altura de la 12 avenida A de la zona 7. Lo que se les da la recomendación a las personas es que puedan pegarse un poquito más sobre la banqueta, porque hay algunas personas que empiezan a hacer la cola, pero esto dificulta el paso ya que algunos bloquean hasta la mitad de la calle, entonces siempre se les da ciertas aglomeraciones en este sector y siempre pues si fuese demasiado el caso, que hubieran demasiadas personas, como lo podíamos observar en las imágenes que nos mostraba Julio anteriormente, entonces sí se les coloca la conificación respectiva para hacer los desvíos si fuese necesario el caso.